presentes. Agradecemos a la prensa escrita, radial, televisiva y digital, que por más de 60 años le ha dado apertura y divulgación a nuestra labor. Hoy también están aquí con nosotros. Agradecemos a los comercios que con su patronaje ayudan a nuestras revistas de cada pueblo que constituye los municipios de Cuba en Chile. Agradecemos al periodo Libre, Periódico Jack, Flor en la Primavera, Magic, Western, Management, León Medical Center, Cosma Chattoport y Arte Gaping de la señora Silvia Puzada. A todos los que han trabajado para hacer posible la toma de posesión del Ejecutivo Nacional del Municipio de Cuba en el Exilio, les agradecemos su concurrencia a este acto. Y ahora vamos a nombrar a nuestras personalidades que están aquí con nosotros. Primero que tenemos, ante todo, tenemos a Juan Garado y su esposa, y él es el director del Ejecutivo de Garado y su esposa. Tenemos aquí una postal de Garen, para México, o sea, para el campeón de Garen, para México. Y es el director del Ejecutivo de la Corte 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 de la Corte. Y también a Joe Sánchez, que aspira a Cherif D. Aplausos. ¡Aplausos! 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 Y también nos acabamos de enterar ahora por, se les doy un invierno que su esposa ha llegado aquí a estar con nosotros, ok? Y él se llama Jordanis, Jordanis, eh... ¿Invierno? ¡Aplausos! 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 Y tenemos algunas otras notas más, por ejemplo, eh... tuvimos a Junio Rodríguez, del Partido Conservador de Cuba, y a Alejandro Casco, periodista internacional. Muchas gracias. Y... ¡Aplausos! 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 Ponemos a Ana con un cuerpo de 3 segundos.